Este año, junto a otros compañeros, hemos impulsado la Semana de la Soberanía Audiovisual en su tercera edición ya aquí en Lima y vamos con un espíritu este año más de unificación, con otras experiencias que trabajan en el tema de la comunicación, el tema de lo audiovisual, el tema de la agitación desde los barrios, el tema de impulsar procesos desde los barrios con las comunidades y para las comunidades. Tratar que dentro del tema de la comunicación popular, el mural es una herramienta importante, ya que es una herramienta que rescata el tema del imaginario colectivo del barrio en el cual se va forjando la identidad y la importancia de que el mismo barrio sepa exactamente cuál es el imaginario que tiene y pueda identificarse con él. Y eso aporta mucho en ese día a día de convivencia en los barrios y en las comunidades. El cristal para nosotros está destruyendo nuestra práctica política porque seamos buenos para aquello o porque nosotros nos guste solamente, sino porque está estrechamente ligada a las necesidades que tiene tanto la lucha popular en Chile como en nuestro proyecto político. Nosotros no somos artistas, no somos ni siquiera muralistas, nosotros somos militantes sociales y políticos sociales que intentamos cambiar las cosas y ocupamos todo el abanico de armas que tenemos y una idea es el muralismo. Nosotros aquí en este espacio desarrollamos diversas artes. Abordamos las artes como una forma de comunicación para extender un puente hacia la comunidad, hacia la sociedad, porque creemos que las artes cumplen un papel importante y vital para la resistencia cultural, social y determinar a un futuro la preservación del folclor, las costumbres y todos esos códigos que están muy determinados en las artes. Para nosotros el mural tiene que ser un proceso de creación colectiva, tiene que ser un proceso de encuentro. Es prácticamente una excusa para conocernos, para seguir trazando caminos juntos. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de estar en colegios donde los niños, los jóvenes, los adolescentes a través de bocetos van creando y viendo qué ideas son las que se pueden ejecutar en un mural. Luego de eso pasamos ya al muro, luego de compartir algunas herramientas o técnicas de la pintura misma o del stencil, porque creemos que se pueden implementar muchas formas o expresiones plásticas en un muro. Pero para nosotros lo más importante es que este muro sea una herramienta de cambio, sea una herramienta política para construir ciudadanía.